... tan peligrosa y todo el mundo te quiere ver Basta que regrese la mirada, no significa nada si te llevas a soltar Porque ella sigue siendo la princesa que busca la grandeza y la tienes que adorar En este espacio de espectáculo de su noticiero Guatevisión Hoy hace gala precisamente este espacio por la presencia de Malacates Rebel Shop Bienvenidos chicos, gracias por haber aceptado la invitación Yo creo que es importante mencionar antes que cualquier otra cosa El tema de la presencia de Casey Porter en esta nueva producción Realmente para nosotros Casey es un maestro Nosotros lo admiramos desde hace muchos años Él es el encargado de las producciones más gustadas por nosotros Él produjo a Fabuloso Skylack que es una de nuestras grandes influencias Produjo a Ricky Martin, a un montón de artistas Él es una lumbre, es una gran estrella en el tema de la producción Ha ganado muchos Grammys, sabe muy bien lo que está haciendo Y que él haya aceptado colaborar con nosotros de manera tan desinteresada En esa posición donde está él en Los Ángeles Para nosotros es un gran honor, entonces para nosotros es hermoso decirle que este disco Pues es mucho gracias a él El cual lleva por título a quien corresponda Hablemos acerca de la producción y la esencia que tiene para el público Claro que sí, bueno pues son 10 canciones 10 canciones con 10 diferentes ritmos Nos tomaron 5 años producir, o sea básicamente 4 años en componer Y un año en terminar de pulir y producir Así de que trae muchas historias, trae muchas emociones, muchos sentimientos Es un disco que trae, yo siento que es muy intenso Porque como que son historias y por eso se llama a quien corresponda Porque es como una dedicatoria, pero no se puede decir a quien De esta producción se desprende preciosa Así es Hablemos acerca del video musical que lo hicieron muy tropical Escenarios guatemaltecos, a ver, hablemos acerca de esto Y hay una historia inmersa dentro Sí, 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 pues nos fuimos un día entero a grabar a Monterrico Y todavía se hicieron otras tomas otros días después Pero básicamente fue un día muy intenso de trabajo Trabajamos con el director Kenneth Mueller, un amigo nuestro Gran cineasta, conocido a nivel internacional Gran talento guatemalteco Así es, sí Y eso es de las cosas que también más nos llenan con ese trabajo Que prácticamente todo el talento ha sido guatemalteco O ha tenido algo que ver con Guatemala Porque por ejemplo Casey vivió mucho tiempo en Guatemala Entonces al final todo fue así como en familia Entonces yo creo que toda esa energía se ve reflejada al final En el trabajo, tanto en el video como en el disco Que es lo que quiere la princesa Que pierda la cabeza pero nunca me amará Tú eres preciosa Como ninguna hueva en la cintura Tan peligrosa Y todo el mundo te quiere ver Tú eres preciosa Como ninguna hueva en la cintura Tan peligrosa Y todo el mundo te quiere ver Quiero agradecerles muchachos Primero por compartir esto con nuestro público Las expectativas que tienen para lograr un país mejor En cuanto a actitud se refiere De algunos sectores Y por supuesto por regalar ese respiro a la gente que tanto necesita Por supuesto a través de su música Tú eres preciosa Y como ninguna hueva en la cintura Tan peligrosa Y todo el mundo te quiere ver Tú eres preciosa Y como ninguna hueva en la cintura Bueno y cambiamos de tema Y es que el primer jueves de cuaresma Nos muestra el colorido de las calles Del centro histórico de la ciudad de Guatemala Por la realización de diferentes alfombras Además de la devoción a la imagen del nazareno José Fino Vea usted Justificando el escenario del primer jueves de cuaresma Para hacer un repaso importante Y cerramos con este reportaje especial Acerca del paso cadencioso del cortejo procesional Del templo arquidiocesano del señor San José El nazareno de los milagros Atribuida por tradición Alonso de la Paz y Toledo Recorre año tras año esta ciudad En su tradicional procesión Del primer jueves de cuaresma Este cortejo Ha sido desde sus inicios Una de las más solemnes manifestaciones De la fe pública de la iglesia católica en Guatemala La característica principal De la procesión Es la sencillez que rodea al nazareno De los milagros Dando un recuerdo verdaderamente penitencial Lo cual contrasta con el congreso procesional Del domingo de Ramos En esta procesión se creó la costumbre De rezar el santo Vía Crucis En el transcurso de la misma Para lo cual las familias Eregían bellos altares En la puerta principal de sus hogares A pesar de los años Y cambios que sufrió la procesión Esta tradición del ejercicio del Vía Crucis Se mantiene hasta nuestros días La procesión se mantuvo inalterable Durante los siguientes 16 años Hasta que en el año de 1972 Ante el crecimiento desmesurado de la capital Y la inseguridad pública Obligó a que el rector de esa época Determinara cambiar el horario Y el nombre del cortejo La procesión se realiza A partir de ese mismo año Durante la noche del primer jueves de cuaresma Con el acompañamiento De una selecta banda de música Que interpretaba sentidas marchas fúnebres Impresionante fue ver Al soberano señor de los milagros Recorrer las calles de la ciudad de Guatemala Aquella tarde De un jueves 4 de marzo de 1976 Entre los escombros de Ripio Un mes después del terrible terremoto Del 4 de febrero Que destruyera gran parte del país Damos seguimiento a los temas En el espectáculo También en la cultura Y por supuesto En este inicio del proceso De la cuaresma guatemalteca Noticiero Guatevisión William está presente En estos movimientos especiales De nuestro país Así es Renato Mucha actividad Pero ahí están Nuestros compañeros seguirán trabajando Para llevarle a usted lo último De cómo se cubre Y cómo recurre todo este tema De la cuaresma Gracias Renato Gracias a ti Vamos rápidamente con Marisol Padilla Y el pronóstico del clima Muy buenas tardes a todos ustedes Hoy viernes el viento disminuye gradualmente Tendremos un día soleado Con temperaturas frías por la noche y madrugada El pronóstico también es de lloviz En algunos sectores del norte Como Quiché, Alta y Baja Verapaz Así como en el departamento de Izabar Y el departamento de Petén Tendremos cielos bastante despejados En Ciudad de Guatemala En toda la costa sur Con temperaturas bastante cálidas Sobre todo en Retaruleu y Xuchitepeques Tendremos cielos parcialmente nublados En sectores del oriente y el occidente Las temperaturas máximas y mínimas En la meseta central y occidental Al mediodía entre los 21 y los 23 grados centígrados Durante la noche Podríamos bajar a 3 grados en Quetzaltenango Y en Totonicapán A 10 grados en San Marcos y Huehuetenango A 9 grados en Chimaltenango y en Zacatepeques Y a 7 grados en Zorolá La ciudad de Guatemala permanece fresca Con 12 grados centígrados Los departamentos situados En la costa sur Cielos completamente azules Las temperaturas cálidas Entre los 34 a 35 grados como máxima Departamentos como Chiquimula y Zacapa Podrían subir entre los 29 a los 32 grados Jalapa con 27 Y el Progreso con 28 La costa de Jutiapa Podría subir hasta los 37 grados Petén a los 27 Esta noche frío en Quiché con 3 grados Máxima al mediodía de 21 Vemos las verapaces Se permanecen frescas Con los cielos bastante nublados Entre los 11 y los 17 grados centígrados Y el departamento de Izabal Con mínima en la noche de 19 Y máxima este mediodía de 26 Pronocio con el clima para este fin de semana En Ciudad de Guatemala Incluyendo el día lunes y inicio de semana laboral Pues tendremos cielos bastante despejados Tendremos influencia Pues de este frente frío Que nos afectó el día jueves Y esto deja un sistema de alta presión O ingreso de viento norte Que limpia completamente los cielos La temperatura al mediodía Será de 24 grados centígrados La mínima durante la noche Pues fresca entre los 12 o 13 grados Esta tarde el sol se oculta A las 18 horas con 8 minutos Esta semana se informa del clima Les saludo Marisol Padilla Gracias Marisol Ahora vamos con nuestros compañeros Del programa hermanos sin reservas Ellos nos tienen un adelanto De lo que veremos hoy A las 7.30 de la noche Veamos ¿Qué tal William? ¿Cómo estás? Y ya estamos preparando otra emisión De Sin Reservas Para esta noche Sorpréndase con los hechos Que nosotros vamos a relatar Un niño de 3 meses de edad Rescatado de los brazos De su secuestradora Tenemos los detalles De el desenlace De un nuevo acto criminal En nuestro país Y también estamos trayéndole historias Que nos inspiran Especialmente a las personas Que quieren saber un poco más De cómo rescatar Cómo valer los derechos De los animales domésticos Si esta noche le contamos De una organización Sin fines de lucro Que se dedica a ello precisamente Y son días especiales Los que nos traen Le vamos a contar por qué Y también Una guatemalteca Que pasa días y noches De depresión Toma esa enfermedad Para algo más positivo Para buscar su creatividad Y así inspirar Y motivar a más niños Y jóvenes guatemaltecos Todas estas historias Nosotros las tenemos Esta noche para ustedes Esperamos que nos puedan acompañar Recuerden Sin reservas A las 7 y media Acompáñenos Primero fue Google Y ahora Sony Lanza sus lentes Inteligentes Y estos ya están En preventa Los detalles En nuestro segmento Tecnológico Sony anunció La preventa De las gafas Smart Eye Glass Que estarán disponibles En primera instancia En 10 países seleccionados Las Smart Eye Glass Edición de desarrollador Justamente Estarán enfocadas A creativos e ingenieros Que quieran desarrollar Aplicaciones Que utilicen las ventajas En materia En realidad Aumentada En este dispositivo A diferencia De las Google Glass Estas gafas De Sony Ostentan sus controles En un artefacto Que se conecta De manera alámbrica Permite sincronizar Las Smart Eye Glass Con teléfonos inteligentes Que corren El sistema operativo Android 4.4 La marca destaca La venta Del dispositivo Para desarrolladores Con el fin de tener Un ecosistema De aplicaciones Adecuado Para el futuro lanzamiento De la versión De usuario final Sony está trabajando Para ayudar A construir Una amplia cartera De aplicaciones Compatibles Con la Smart Eye Glass Para que los usuarios De todo el mundo Puedan beneficiarse Con la comodidad Del acceso A la información Bajo demanda Tanto del ámbito De consumo Como en el profesional El precio De estas gafas Inteligentes Es de 840 dólares Y llegarán En marzo A Japón Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Italia España Bélgica Países Bajos Y Suecia Por una Guatemala En paz Estivalis Contreras Rápidamente Acá en el Festival De la Marimba En el Festival de Marimba En el Día de la Marimba Y contamos Con la participación De alrededor De 11 Conjuntos de Marimba Y aparte de eso A partir de las 4 de la tarde Pues se realizará Un ensamble A nivel nacional En el cual Participarán Muchas Marimbas A nivel Municipal Y realmente Es algo muy importante Para nosotros Y por supuesto Todo en el marco De la declaratoria De la Marimba Como Patrimonio De las Américas Que recién La semana pasada Pues tuvimos la oportunidad De estar en la Organización De Estados Americanos Y pues obviamente Vimos con muy buenos ojos Por supuesto Y pues fue un honor Para Guatemala Que la Marimba Guatemalteca Pues se convirtiera En Patrimonio de América ¿Y los grupos Marimbísticos Que están participando? Bueno Actualmente Estamos con algunas De algunos ministerios Las nuestras Por supuesto Tenemos la Marimba Femenina de conciertos La de Bellas Artes La de Palacio Nacional También la tenemos La de Quetzaltenango La de Ministro de Finanzas Como les decía Y pues también Tenemos el apoyo De la Dirección General De Educación Física En fin Tenemos la oportunidad De que todos Pues se han unido A este festival Y pues deseamos Que a la gente Que se quiera acercar Vamos a estar Hasta las 7 de la noche Por acá Y con mucho gusto Pues estamos para compartir Muchas gracias Ministro Pues será el Ministro De Cultura Duay Pesaros Y quien está informando Pues sobre la actividad Que se está llevando a cabo Acá en la Plaza De la Constitución Por el Día de la Marimba Cabe resaltar Que usted todavía Tiene tiempo Para asistir A esta actividad Pues finaliza A las 7 de la noche Y a las 4 de la tarde Hay un ensamble Simultáneo En varios departamentos Por una Guatemala En paz Esli Melgarejo Gracias Esli Con esta información E imágenes Concluimos nosotros Las noticias Los dejamos con el canal Guatevisión Con permiso Gratul Día de la Marimba Gracias.